Vive la vida, que nada te detenga, vive la vida. Desde que en varios países se confirmaron que han registrado variantes del virus SARS-CoV-2, ha surgido también confusión respecto a los términos empleados para referirse a las mismas. ¿Es correcto decir que hay una nueva cepa? ¿Una mutación es igual a una variante? ¿Qué es un linaje? Es importante conocer a qué se refiere cada término y hoy te ayudamos a diferenciar los conceptos. Virus es un microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico. Causan diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una célula humana para reproducirse en ella. Como ya nos han explicado los expertos, todos los virus mutan constantemente, a diferente ritmo y con diferentes repercusiones. En este material hablaremos del virus como SARS-CoV-2. Se le llama cepa a cada uno de los nuevos tipos o especies de coronavirus. Ocurre una nueva cepa cuando demasiadas mutaciones generan un cambio radical y forman una nueva especie de virus. El SARS-CoV-2 es una de las diferentes cepas del coronavirus. Los dos tipos o cepas de coronavirus más conocidas hasta ahora son el SARS-CoV-2, hallado en Wuhan, China, desde finales del 2019, y antes el SARS-CoV, que causa el síndrome respiratorio agudo severo. Mutaciones son los cambios en el código genético de los virus. A medida que se dan los contagios, se van dando errores en el copiado y entonces ocurren las mutaciones. Al realizar análisis del virus, a partir de las muestras tomadas en diferentes regiones del mundo, es que los científicos identifican ciertas características por las que dichas mutaciones pueden agruparse en variantes o linajes. Los linajes son el desglose del virus. Para el análisis, se crean árboles filogenéticos, que son como árboles genealógicos donde se expresan todos los parientes que se desprenden del virus. Cada una de las ramas que surgen son denominados linajes, a los que se les designa una serie de números y una letra del abecedario para identificarlos. Actualmente, conocemos la variante B.1.1.7, reportada por Reino Unido en diciembre. También los científicos identificaron en Sudáfrica la variante 501YB2. Y la variante brasileña recibió el nombre P.1. Hasta ahora, no se tiene evidencia científica de que éstas provoquen más daño en los pacientes o hagan más letal al virus. Lo que se sabe con precisión es que son más contagiosas por el cambio genético en la proteína espiga que se encuentra en la superficie y que tiene mayor contacto con el ser humano. Es impreciso decir que las variantes registradas en Reino Unido, Sudáfrica y Brasil sean una nueva cepa. Para que eso ocurriera, el virus tendría que experimentar un cambio drástico en su cadena genética, lo que no ha ocurrido hasta ahora. Por esta razón, se sigue considerando que las vacunas hasta ahora son de utilidad para enfrentar el virus y evitar más casos de muertes por COVID-19. ¡Gracias!